¡Hola amigos! Sean todos bienvenidos a nuestras increíbles e intrépidas aventuras con nuestro querido amigo... ¿Qué tal? Está siendo tarde, pero... Chamo En la quinta de nuestra señora de reglas, una, 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 una y el cajú Alcalá de Guadaira fue llamada... Alzajal La llanura Y su castillo, Calat Shavir, o castillo de Llaver Y más tarde, Calat Al-Weshira, o el castillo de Zira Los griegos la llamaron Ienipa por sus aguas subterráneas Y los romanos Ordum inipiense como su gentilicio Indicando el uso de una orden mistérica nóptica subterránea El culto a Asclepios griego y Asculapios romano, asociado con Hermes por el páculo de la medicina y al tot egipcio por sus dotes curativas... Está presente en la medicina romana desde el siglo V a.C. y el tratado hipocrático, la rama medicinal científica desde el 460 a.C. Uniéndose en centros salutíferos Contemplos, estatuas, altares de sacrificio y mesas de ofrenda Donde el enfermo pagaba aburciones y ofrendas de sacrificio Y efectuaba el lavado En una pila bautismal O perirraterión Por la hiatronántica El arte o magia de la limpieza poderosa Siendo Alcalá o Yenipa Un lugar con múltiples templos a Esculapio Por puntos donde brotaban aguas termales del acrífero de los alcorres Una de las curiosidades que tienen estos molinos Que quedaron algunos con almenas Y esto es un distintivo Árabe Tal vez anorávide Así como se sabe Fueron Tras los romanos y los árabes Los templarios Y sus órdenes caballerescas Como la de Santiago, Calatrava o Alcántara Las que Recibieron estas torres Y estas heredades De molinos Por la conquista de Fernando III Y Alfonso X el Sabio O el Rey Alonso Y se sospecha que aquí pudo existir La Casa Hispano Andalucía Es en este lugar donde encontramos unos símbolos muy característicos de estas órdenes Y tal vez de una unión o colaboración durante la época morisca Tras la conquista almorávide Y después del gobierno almohade Los almogávides Llegaban desde el norte de la península y los Pirineos Y las escuelas sufíes Que aceptaban toda idea, credo y religión Tenían en Andalucía lugar de peregrinación Así como las tribus bereberes y almorávides Llegadas de África Tenían sus costumbres Y antiguas tradiciones Encontraron aquí un lugar para llevarlas a cabo En los antiguos morávitos Junto a las tradiciones locales y enipenses y carmonenses Y a los antiguos ritos de Asclepios Ya que aquí se asociaba el manantial de Santa Lucía O de los Caños de Carmona Mal llamado Porque se llamaban así Por ir junto a la calzada romana Que iba de Sevilla a Carmona y Córdoba Como ven esas escaleras invitarían a darse un baño Y es Bien, ahora exploraremos los caminos de la Ceña y el Cerro del Rincón Que nos llevarán hacia la Cueva del Morábito de la Ceña Y a las Minas del Rincón Otra curiosidad que comparte con algunos molinos Como el de Benarosa Es este puentecillo Que permitiría el paso Exceptuando el momento de las subidas del Badaida Por ejemplo tenemos un azulejo Que marca la altura de la subida en la torre En un año que dicen que no saben si hubo histórica y documentalmente una riada De 1784 La encrucijada Sigamos explorando estos caminos Y continuaré con la historia Rejá Ben-Oqba Era llamado La Seña Trapera Pero no consta Este tipo de molinos de batán Hola, perdona Alarnia Bueno amigos Y en este lugar En este mágico lugar Existen distintos enterramientos De distintas épocas Por ejemplo Uno del que nos habla el padre Flores De la época de los romanos Del tal Marco Aceña Elbis Agripa A la sepultura de su padre Marco Aceña Que serían nieto e hijo De Marco de la tribu Galeria Que tuvo de sobrenombre Elbio Agripa Y que tuvo también un montón de títulos Como tribuno de la plebe Varón Pretorio Legado de la provincia de África Y de la diócesis de Cártago Y en la misma provincia de África Cuestor Triunviro capital carcelero O uno de los ocho jueces Que conocían en causas capitales Y tribuno Laticlavio O senatorio de Siria En la legión Décimo sexta Llamada Flavia ¿Y hacia dónde vamos? Tribuno Laticlavio De la Gran Bretaña En la legión veinte Llamada valiente y vencedora Y curión menor O sacerdote menor en Curia Y así más o menos La leerían Flores Maceu O Martín Vázquez de Siruela Y Rodrigo Caro Estos caminos comunican Con el Parque de Oromana De el centro del acuífero De los alcoholes Las zonas del Gandul Y el Rincón Serían las más antiguas Con asentamientos Precristianos y preromanos En los que hubo Control de los molinos De La Boca La Fortuna La Ceña El Cajul Venarrosa En Oromana Y Rejá Lued El Molino Hundido Del Rincón Del que tenéis El capítulo anterior De la serie De Molinos del Guadaira Y en este capítulo Final de la serie Del Rejá Aben Ogba Veremos que posibles candidatos Tenemos en Al-Andalus Siendo en época Del Prevaliato El Guadio Va de Pamplona Uno de los más posibles El otro El Califa Omar De los Omeya Y son O están relacionados Con los Omeya Con la familia De Mahoma Siendo antroponímico Omar De la raíz árabe Amara Habitar Construir Poblar O Alzar Y del Hebreo Gran Orador Siendo posible Que este topónimo Haga referencia A la familia De los Omeya Siendo su siguiente Propietario El moro conocido De Alcalá Como Aben Rosa O Aben Arusa Siendo el siguiente Molino Que hay en el recorrido Del Guadaira Así Rejá Lued Sería la primera Presa O Sud Del Guadaira Y La ceña Sería la segunda En el sector Del Rincón Siendo el Cajús La fuente de Santa Lucía Y de los Caños de Carmona Destacando la importancia Del lugar Por sus aguas manantiales Y minas de agua Que buscaban Estas venas subterráneas Alcalá Alcalá de Guadaira Y en Ipa La de Las aguas subterráneas Y por qué será Por entradas a galerías subterráneas Como estas Este tipo de galerías Seguramente minas de agua Vamos a explorar Solo en su inicio Porque es muy peligroso Y normalmente Todas están tapadas En su mayoría Van a ver Que tiene Colmataciones Derrumbe Que es De albero De tierra De calcarenita En concreto Son tierras sedimentarias De poca dureza Blandas Fácil de excavar De forma que Fue posible Excavar en la antigüedad Grandes y largas Galerías kilométricas Que se suponían De Factoría árabe Pero se comprobó Que al menos Eran de antigüedad romana Y es posible Que incluso Anteriores Y es que Alcalá Está repletísimo De galerías Subterráneas Con más de 20 kilómetros Por lo menos Comprobados Y estudiados Por la Asociación De Espeleología De Exploraciones Subterráneas Andaluzas Y otras asociaciones Espeleológicas Y de amigos De la historia Que se encuentran En los Alcores Pues los Alcores Están llenos de cuevas Que vamos a visitar Y vamos a ver Más canteras Más cuevas Y más muros Este lugar Es impresionante Se ve que aquí Hay una gran historia Pero olvidada Y esta sería La cueva del moravito De la ceña Del cerro Del rincón Pasemos a verla Con nuestra fiel Acompañante La mosca Y a plena luz Del mediodía Observen bien Esos detalles Con toda la mierda Que hay en el sitio Las hornacinas Ese lavadero A un lado Los huecos Ese muro De piedra local Derribado Seguramente para Desbloquear la entrada De qué época es exactamente No se sabe No hay nada concluyente Apenas unas pocas citas Sobre la existencia De este moravito En el rincón Ya hemos reportado Otro moravito Muy importante En los alcores Y conocidos En la zona De la cueva de la batida En Carmona Y vamos a ir A ver a más cuevas Que hay en la zona De Carmona Y en la zona Del Corbone Así como hemos reportado Otras En Lora del Río Y Setefilla Las cuales podrán encontrar En nuestra serie De investigaciones Por la Sierra Morena De Sevilla Por Osa Morena Y por la Campiña Así que aquí concluimos La serie De Molinos del Guadaira Y os invito A la próxima entrega especial De símbolos De los alcores Con la ceña Y el cajul Con los símbolos De 1800 Masónicos Como los de la motilla De Alcaudete O el Moscoso Y el cubil De los reyes católicos Con los símbolos De cantería De 1500 Así como entraremos En la historia Templaria Y Andalucí De estos símbolos Cruz de Santiago Cruz Templaria Y media luna árabe Y así cerramos La serie Con el avance Del capítulo especial De símbolos De los alcores Y las misteriosas Cuevas De Alcalá y Carmona Así que no se pierdan Nada Aquí en Que el Titán De Alcalá y Carmona Gracias por ver el video.